Las tarjetas bancarias son medios de pago emitidos por una entidad financiera o por un comercio. Las tarjetas emitidas por entidades de crédito están asociadas a una cuenta corriente o de ahorro y permiten a su titular disponer de efectivo mediante cajeros automáticos y efectuar compras en distintos establecimientos con cargo a dicha cuenta. Por su facilidad de uso, por su amplia aceptación en todo el mundo y por la seguridad que supone no tener que llevar encima mucho dinero en efectivo, las tarjetas son un medio de pago habitual en nuestras vidas. No solo son cómodas, sino que son cada vez más necesarias para realizar ciertas compras, por ejemplo en Internet o en nuestros viajes. Además, normalmente, las tarjetas de crédito son el primer producto de financiación a disposición de los jóvenes. Bien utilizadas, las tarjetas son cómodos medios de pago y de financiación y te pueden ayudar en la gestión de tu dinero. Pero si abusas de ellas, pueden convertirse rápidamente en una pesadilla. ¿Quieres aprender las claves más importantes sobre las tarjetas bancarias para gestionarlas del modo más eficiente según tus circunstancias personales? Si la respuesta es sí, este curso es para ti. Soy Inés Andújar Nagore, economista del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España y colaboradora en el Plan de Educación Financiera. Y estaré encantada de acompañarte por el mundo de las tarjetas bancarias a través de este curso del Intef al que únicamente tendrás que dedicarle tres horas de tu tiempo. Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas revolving, tarjetas prepago... Existen diversas modalidades de tarjetas y aunque físicamente se parecen mucho, pueden tener características y condiciones bien distintas. Con este curso aprenderás a distinguir los diferentes tipos de tarjetas que existen y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. El uso de las tarjetas no solo beneficia a los consumidores. Los establecimientos donde se puede pagar con tarjeta también salen beneficiados porque aumentan su clientela y su volumen de ventas. Las entidades financieras emisoras de las tarjetas también obtienen beneficios con las comisiones que cobran tanto a los titulares que utilizan las tarjetas como medio de pago como a los establecimientos que las aceptan. Otro punto que trataremos en este curso será el de las comisiones y gastos más habituales asociados a las tarjetas. Sin embargo, no todo son ventajas por el uso de las tarjetas. ¿Alguna vez tu banco te ha emitido una tarjeta sin haberla solicitado previamente? ¿El cajero se ha tragado tu tarjeta al ir a sacar dinero? ¿Te has encontrado con un cargo de intereses de tu tarjeta de crédito inesperadamente alto? ¿Te han robado el monedero con la tarjeta dentro o has sido víctima de un fraude al utilizarla en tus compras? Con este curso aprenderás a utilizar las tarjetas de forma responsable y segura y adquirirás las herramientas necesarias para defender tus derechos como usuario de las mismas. Por último, veremos las novedades más importantes surgidas en el ámbito de las tarjetas y que están asociadas principalmente al desarrollo tecnológico. Por ejemplo, conoceremos las tarjetas contactless, una tecnología que permite el pago sin necesidad de introducir la tarjeta en el TPV o de pasarla por el lector de bandas magnéticas, pudiendo incluso pagar directamente con el teléfono móvil. Recapitulando, en este NUC aprenderás los distintos tipos de tarjetas bancarias que existen, las principales comisiones y gastos a ellas asociadas, las incidencias más comunes derivadas del uso de las tarjetas y el modo de actuar para evitarlas o hacerles frente y las últimas novedades tecnológicas que se están desarrollando en el mundo de las tarjetas. Si te animas a participar en este curso, al finalizarlo conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu mejora de la competencia digital docente del marco común de competencia digital docente. Te esperamos en la plataforma de NUC del INTEF. NUC del INTEF